Es necesario que le preguntemos a él, hija llamado mío, yo también te quiero conocer, Señor, yo también quiero saber quién eres tú, yo también quiero sentir tu presencia, yo también quiero ser transformado, yo también quiero recibir ese fuego, esa unción y ese anhelo abriente por tu presencia, yo también quiero tener lo que tuvo Pedro y lo que tuvo Juan, él es mucho más que poder, él es mucho más que unción, él es alguien, a veces decimos, wow, quién va a predicar hoy, quién va a cantar hoy, el hermano malo, no, mejor me quedo en la casa, no sirve de nada, el hermano como que grita mucho, como que veo que se mueve mucho, como que ese hermano habla demasiado, se está a dos horas y luego que pares, hermano, vamos a cantar, vamos a hacer esto, y habla y habla y nunca se calla, pero cuando tiene el Espíritu Santo dice, amado mío, toma la boca del que va a predicar hoy, amado de mi alma, llena de tu presencia los que van a cantar hoy, amado mío, que ese que va a tocar el bajo, que ese que va a tocar a mi cara, la gloria le cae de encima, y vamos a tener la gloria de Jesús en ese lugar, eso es alguien que está lleno del Espíritu de Dios, eso es alguien que está lleno del Espíritu Santo de Dios, el que dice, ay gloria, llegó el sábado, ay Dios mío, qué hora se va a llegar el momento, pero mientras llega, mientras cocino, voy a poner una alabanza aquí, para ir preparando el terreno, para ir empezando a adorar, y mientras viene su auto dice, alabado sea Jesús, glorificado sea Cristo, Padre, jugue a mis hermanos que vienen de camino, amado mío, tráelos también, los que van a llegar tarde, que de que entren por la puerta, sientan tu gloria, y sientan una nofra diferente en este lugar, para que se gocen conmigo también, cuando el Espíritu de Dios está en alguien, usted no espera que le digan, dele gloria a Dios, que digan aplauda, que digan, diga aleluya, usted tiene el anhelo dentro de usted, porque hay algo más fuerte que arde en su corazón, es el Espíritu de Dios, es su presencia que lo cambia todo, sabe, los momentos más gloriosos que yo he tenido, no han sido aquí en la iglesia, han sido solos, a solas con Él, cuando de repente usted se levanta por la mañana, y dice, wow, siente como que lo está llamando, siente como que se ha traído por Él, y es literalmente así, que usted no lo vea, no significa que no está ahí, esto es como las ondas radiales, este ejemplo, a mí me impresionó de una forma tan terrible, se lo voy a compartir, las ondas radiales están ahora mismo pasando por aquí, alguien las puede ver, las ondas radiales, alguien las puede ver, alguien las puede sentir, alguien las puede oír, pero están aquí ahora mismo, pero necesitamos un radio que venga y emite ese sonido, y usted y yo somos como esos receptores, que luego emiten el sonido de Dios en la tierra, que no lo veamos, no significa que no está aquí, que no lo sintamos, no significa que no está aquí, que nosotros no lo estemos palpando con nuestra mano, no significa que no está aquí, el problema es que tenemos que abrir nuestro corazón, para decirle amado mío, yo también te quiero sentir, yo también quiero palpar tu presencia, yo también quiero percibir tu presencia, el Espíritu de Dios es real, real más que usted dijo, y Él está buscando gente que lo anhele, gente que lo ame, gente que sobre todas las cosas lo quiera a Él, y quizás usted diga, pero es que hermano, yo la verdad me acabo de convertir, y no sé mucho de Él, hermano, yo ni siquiera sé quién es el Espíritu Santo, Él no está buscando gente preparada, ni gente que lo sabe todo, sabe, sólo está buscando a alguien que le diga, Espíritu de Dios, donde quiera que estés, así, porque nosotros oramos así, cuando lo sabemos, no sé ni quién eres tú, no te conozco, pero quisiera conocerte, y abre su corazón, y de repente Él viene y lo toca, y usted de repente empieza a llorar, a reír, a danzar, en la soledad, en la intimidad con Él, y dice, wow, de esto es lo que me han estado hablando toda la vida, y yo no lo sabía, Él había estado aquí todo este tiempo, y yo no lo había entendido, Jacob dijo, Él estaba aquí, y yo no lo sabía, cuánto quizás crecimos en el Evangelio, y nunca sentimos la presencia de Dios, nunca nadie nos dijo, quién era el Espíritu de Dios, pero hoy, Él ha venido a este lugar, por aquellos que le anhelan, Él ha venido a este lugar, por aquellos que le quieren conocer, Él ha venido a este lugar, Él ha venido a este lugar, no por los santos, sino por los pecadores, para transformarlos en gente santa, para Dios, para transformar nuestros corazones, para cambiar nuestras vidas, y nuestra forma de andar, es el Espíritu Santo de Dios, póngase sobre sus pies ahí, y si usted lo anhela, si usted quiere que Él venga sobre usted, y decirle Señor, yo no quiero empezar este nuevo año igual, yo no quiero volver, a ser la misma persona, en este año 2023, yo quiero conocerte a ti, amado mío, yo quiero saber, quién eres tú, y a los que se van a bautizar, yo le digo, Juan dijo, hey, yo no he dado bautizo en agua, pero hay alguien, que viene detrás de mí, el cual lo bautiza con agua, Él los bautizará, con Espíritu Santo y fuego, 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 y el desierto se transformará, en tierra fértil, la tierra seca y águila, se transforma, en campos fértil, y yo no sé si hay alguien en este lugar, que nunca haya recibido a Jesús en su corazón, o alguien, que sigo tú en un momento, pero se dejó él, y quiero decirle a mí esta noche Señor, antes de entrar a este año, quiero que vuelvas a escribir, quiero que vuelvas a anotar mi nombre, en el libro de la vida, aquel nombre que quizás se había borrado, a causa de mi maldad, a causa de mi pecado, a causa de mi error, yo te digo en esta noche, vuelve a escribir, nos guiándose si hay alguien en este lugar, a quien el Espíritu Santo de Dios, ha estado tocando su vida, yo creo que nadie está en esta noche, por casualidad, él vino a buscar y salvar a los perdidos, él vino para abrir cadenas, para quemar tardas y la dudas, él vino para dar a la vista a los ciegos, él vino para poner en libertad a contigo, si hay alguien en esta noche que diga, yo quiero a ese Jesús del que están hablando, yo también quiero experimentar a ese Espíritu Santo, del cual están hablando, yo también quiero sentir lo que se siente, yo también quiero saber, qué significa sentir la presencia de Dios en mí, y aquellos que se han sentido secos, vacíos, y me han llamado de mi alma a ver otra vez, oh, por la noche salí a buscar al que ama mi alma, y no lo encontré, porque ciertamente yo fui el que cerré la puerta, pero hoy salgo detrás de él, anhelando su presencia, ciertamente yo fui el que le di la espalda, pero salgo otra vez detrás de él, quiero volver a sentir tu ruido, a mano de mi alma, yo tocó otra vez que am lasts la pantalla, y eso se ame va a sentirse,